Hola, un saludo muy especial, bien, bien, todo muy bien, ya ultimando detalles para lo que es nuestro partido de mañana. Muy convencidos de que vamos a realizar un gran trabajo, un partido interesante, un partido importante, son una clase de partidos que a nosotros los jugadores nos motivan, nos anima debido a la clase rival que vamos a enfrentar y en la gran plaza que tiene Nacional, entonces muy tranquilos, convencidos de que hemos preparado todo muy bien y esperemos mañana poder ejecutar en día de competencia las cosas que hemos planeado. Obviamente sacar un gran resultado, la idea es poder estar bien plantados allí en la cancha, el poder tener el control del juego, el poder tener el balón, no darles a ellos quizá la posibilidad de que nos tomen el control del partido y bueno, siendo muy sólidos, realizando nuestro trabajo en la parte defensiva, muy bien concentrados y aprovechando las oportunidades que nos podamos, que podamos nosotros generar en la parte ofensiva. Nosotros tenemos muy claro la importancia de este partido, sabemos que Nacional tiene jugadores de muy buen pie, de muy buena experiencia, pero confiamos también en nuestro equipo, tenemos jugadores de gran capacidad, de gran talento, hemos preparado un gran trabajo en lo que ha sido estos días y bueno, vamos con la mentalidad, con la motivación y con el ánimo de que vamos a pasar esta fase y que vamos a dejarlo todo allí en ese primer compromiso y esperando cerrar del local aquí en casa con nuestra hinchada, con nuestra gente, poder brindarles una alegría y poder estar más cerca de las finales en este torneo.